¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por venir y estar presentes en esta primera DITAC, Día de Innovación y Tecnología Aplicada al Campo, que estamos lanzando con Firestone por primera vez en Argentina. Estamos haciendo una muestra dinámica de neumáticos para el campo. Para los que no entendemos, han hecho competir a un neumático radial con un neumático convencional. Primero, ¿por qué se llama radial? Bueno, principalmente lo que es el nombre del neumático radial es por la disposición de las telas internas que tiene el neumático que conforman la carcasa del neumático. Los neumáticos anteriormente, la construcción antigua de esos neumáticos es de forma diagonal, se les llama diagonal y radial. Los diagonales es que las telas, esas mismas telas que conforman el neumático están dispuestas de forma diagonal y superpuestas una tela de arriba de la otra y el neumático radial es una única tela o dos telas de forma radial perpendicular a los talones del neumático. Bueno, por lo tanto, por lo que estábamos viendo en la aplicación al campo, primero, gasto menos neumático, camino más rápido, gasto menos combustible también. Exactamente. ¿Por qué? Porque al tener mayor tracción, el patinamiento es menor. Y el patinamiento es uno de los causales más importantes dentro de lo que es la labranza de campo, de los equipos, tanto cosechadoras, sembradores... Con menos suelo también puedo caminar mejor. Exactamente, tal cual. Pero lo que es el patinamiento, al tener menor patinamiento se traduce en mayor ahorro en combustible. O sea, hago las cosas en menos tiempo, gasto menos combustible. ¿Y qué pasa con esa pisada con el suelo, que es tan importante? Tal cual, muy bien. Otro de los beneficios que tienen los neumáticos radiales es que al tener una superficie de apoyo superior a la de los neumáticos convencionales, esa superficie de apoyo traduce o traslada el peso centímetro por centímetro cuadrado de una mejor forma hacia el suelo, lo cual se traduce en menor compactación. O sea que aquí hay mucha gente que trabaja, contratistas, gente de campo, que saca muy bien los números. El combustible es caro, los neumáticos hay que cuidarlos y el suelo es el tesoro. Exactamente, tal cual. En Argentina hoy en día la siembra directa es casi el 83% de la superficie cultivada, por lo tanto la labranza tradicional lo que tenía de cierta forma como beneficio es que una vez que se terminaba la trilla, se dejaba el rastrojo y se volvía a arar y preparar el suelo, lo que eso llevaba a tener siempre una compactación del suelo, una compactación del suelo no tan importante. Con la siembra directa, como no se arra o se disquea el suelo, hay que tratar de mantener siempre la menor compactación posible del suelo, aireada, tal cual, para que el cultivo tenga un mejor enraizamiento, lo cual eso genera una mejor productividad de la plántula.